Noches llenas de sabor a soledad, hace de unos pocos algo mágico Un poco de luz entre la oscuridad, vuelvo a mi querer lo más nostálgico Quiero seguir entre el humo y la pasión, quiero seguir hasta morir Y seguir siendo en todo esto una atención, insolución y abenicción Búscanos también en la simperia, no se puede, amigo, la ha matado ya Los pistos que mataron la revolución, los matan poco a poco y sin contentación Con seguirán, con discotecas y algo más, contar con tu complicidad Golpe la nudo a tu conmigo y el día verás cómo vas, verás cómo vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!